Muy bien, nos encontramos a 200 metros de los que son las 645 viviendas. Para ser más exacto, en lo que es el barrio o donde está emplazado el proyecto de Valle Azul. Como hemos mostrado en muchas ocasiones, aquí en el Noticiero 6, hemos recorrido con el móvil, los distintos móviles, basureros clandestinos. No arrojar basura, evite multas, dice el cartel que tenemos aquí a unos metros nada más. Bueno, lo que podemos observar es una inundación prácticamente de residuos. Mucha basura para donde uno mire. Una de las entradas principales del barrio 645, que es la entrada que está al final prácticamente del barrio, hasta esta zona son 200 metros con mucha basura hacia los costados. Podemos ver, bueno, algunos cordones ya que pertenecen al proyecto de Valle Azul, algunos terrenos que ya están marcados, y podemos ver la basura en toda esta zona. Hay que decir también que a metros está uno de los accesos al vertedero municipal, una zona que no tiene cerco, es de fácil acceso, pero lo curioso es justamente que estamos a metros del vertedero, pero toda esta basura está por afuera del perímetro del vertedero municipal. Bueno, tal como pasa en muchos puntos de Bariloche, hacia la zona del este, hacia la zona del sur, bueno, ahora también aquí en el oeste. Muy cerca del vertedero, a metros de las 645 viviendas. Mucha, mucha basura podemos encontrar de todo tipo de basura, desde residuos domiciliarios hasta autopartes, bueno, lo que podemos observar en cada uno de los basureros clandestinos que se generan, que el mismo vecino de Bariloche genera en distintos puntos de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.